En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues iniciamos propiamente el tiempo de la cuaresma, 40 días de preparación para la fiesta principal de la Pascua. Son 40 porque fueron 40 años de paso del pueblo de Israel por el desierto de Egipto hasta la tierra prometida y fueron 4.000 años de espera entre el pecado de Adán y la venida de nuestro Señor. Y son 40 días y 40 noches las que nuestro Señor gastó en el desierto. Y nosotros en estos 40 días bajamos al desierto juntamente con Jesús. Entonces, la cuaresma significa tiempo de renuncia al pecado y de dolor por el pecado. Significa también tiempo de tentación por parte de Satanás, del mundo y de la carne. Y por eso la necesidad del ayuno, especialmente a mediodía, como lo mencionaba el tracto de la misa de hoy, que habla del demonio del mediodía. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero hay un tipo de malos espíritus que se acerca a las personas dos horas antes de comer y dos horas después de comer. Que no les voy a decir cuál es el nombre para que después no se lo graben y lo anden diciendo, porque tiene que ver mucho con la flojera, con la desidia, con la gula y con el orgullo. Dos horas antes de comer y dos horas después de comer. De tal forma que se pueden ver personas vivir todo el día como si fuera mediodía. Como si el mundo nunca se fuera a acabar, como si la noche nunca fuera a llegar. Y así viven muchas personas. Ya no les doy más características, porque después ustedes se van a preocupar con esta tentación del demonio meridiano como se le conoce. Muy bien, entonces Jesús es conducido por Satanás al desierto para ser tentado por él. Y la liturgia misma nos propone dos instrumentos o herramientas necesarias para enfrentarnos a las tentaciones de Satanás. La primera, la palabra de Dios, como él mismo lo dice, escrito está. Escrito está. Lo dice tres veces. Para que nosotros nos acordemos en medio de la tentación lo que está escrito para nosotros. Y lo que está escrito para nosotros es que nadie de nosotros es tentado más allá de sus fuerzas. Y lo segundo, de que Dios siempre nos proporciona la gracia necesaria para sobreponernos o resistir a la tentación. Ese es el primer elemento o herramienta. Y el segundo, pues es la Eucaristía. Porque aquí, en la misa, los cristianos bebemos de la fuerza de Cristo. Sobre la resistencia a la tentación depende de la unión con Cristo, de la unión con su gracia. De la obediencia a Cristo, de la correspondencia a la gracia. Entonces, ya San Pablo, en la epístola, nos dice cómo nos hemos de comportar durante la colesión. Con paciencia en la tribulación, en las necesidades, en las angustias, con castidad, con ciencia, con caridad no fingida. Entonces, vamos a ver qué entendemos de estas tres tentaciones de nuestro Señor. Son tres, porque son las tres formas en que Adán y Eva fueron tentados. Primero, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y el orgullo, el orgullo de la vida. La concupiscencia de los ojos, pues tiene que ver con la vanidad, con el placer, con la comida. Por eso, el Génesis menciona que Eva vio que aquel fruto era apetecible. Y Satanás se acerca a Jesús y le dice, si tienes hambre, verá, convierte esta piedra en pan. Luego, la segunda tentación con la de la carne, de que hay que decir, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué ser tan estricto contigo mismo ahora? Entonces, las tres veces Jesús rechaza las tentaciones del demonio con la fuerza de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y al final dice que el demonio se fue y vinieron los ángeles a servir. ¿De dónde le nació al demonio este atrevimiento de acercarse a Jesús para cantar? Cuando vino de haber vencido a la mayoría de los ángeles, en el cielo, y de haber tentado a Adán y a Eva. Y aunque él no sabe plenamente que Jesús es Dios, tiene sus sospechas y sus dudas. Entonces, se acerca, se atreve, porque odia a Dios y porque nos tiene envidia a nosotros mismos. Entonces, es el mismo odio y la misma envidia con la que él se acerca a cada uno de nosotros. Entonces, se acerca a Jesús, dice el Evangelio, para tentarlo. ¿Y qué significa tentar a alguien? Pues significa hacer experimentos con alguien, hacer experimentos con Dios, tentar a Dios, probar a Dios. El demonio se acerca a Jesús para ver de qué está hecho, como se acerca con cada uno de nosotros, para ver de qué estamos hechos. Entonces, que eso es lo que significa la palabra tentar o probar. Entonces, se acerca a Jesús y lo tienta. Y si se dan cuenta, la primera, la tercera tentación, es de que dice, si me adoras, te voy a dar todos los reinos de este mundo. Bueno, con esto entendemos que Satanás tiene conocimiento pleno del precio de las cosas, del valor de las cosas. Él sabía que Jesús, que Jesús valía mucho, y porque valía tanto, tendría que comprarlo con gran precio, de todos los reinos de este mundo. Él sabe, por ejemplo, que nosotros, para la mayoría de nosotros, él no tiene que gastar tanto. Ya cada uno de ustedes sabe, lo que Satanás ha gastado en ustedes. Que si ustedes creen que ha sido una suma incalculable, yo estoy seguro que no pasa 20 dólares. Sí. Porque él siempre promete más de lo que nos puede dar. Lo último que él es capaz de darnos es la felicidad. El demonio no está para darle la felicidad a nadie. Y sin embargo, nosotros se lo creemos. A él, que es el padre de la mentira. Sí. So, con nosotros no batallan. Porque con cualquier cosa nos pagan. Y nos compra. Sí. Entonces, el demonio se acerca a nosotros para ponernos a prueba, para hacer experimentos con nosotros. Y no puede saber de qué estamos ellos sin probarnos. Sí. Entonces, hay dos cosas, perdón, tres cosas serias. La primera. Muchos de nosotros podremos decir que para nosotros es imposible resistir a la tentación. Cosa que es, a pesar, además de mentira, es una blasfemia. Sí. Decir, decir que no podemos resistir a una tentación es echarle la culpa a Dios de no darnos la gracia cuando lo necesitábamos. Y eso es, a pesar de que no podemos resistir a la tentación. Y eso es para afirmar contra de Dios. Hacerlo partícipe de nuestra propia voluntad. Entonces, cuando nuestro Señor alejó al demonio, nos enseñó a nosotros lo mismo que hemos de hacer. Es decir, que lo que Él puede hacer, lo podemos hacer nosotros. Pero nadie puede justificarse diciendo que no pudo resistir la tentación, porque Dios no le dio la gracia. Sí. Entonces, Dios no nos tienta, ni nos prueba, ni nos conduce a la tentación. Él ya sabe de qué estamos nosotros. Él ya sabe de nuestros hechos y sabe lo que somos capaces de hacer y de no hacerlo. Si nos preguntamos, ¿para qué permite que seamos tentados por el demonio? Permite que seamos tentados por el demonio para ganar méritos resistiendo a la tentación. Sin la tentación no crecemos, no nos desarrollamos como cristianos, no crecemos en la tentación, no crecemos en la virtud, las tentaciones las necesitamos. Vengan de donde vengan. Eso es lo primero que vemos en el Evangelio. Y lo segundo, que Jesús mismo lo dice, no tentarás al Señor, tu Dios. Y esto es exageradamente serio. Nosotros tentamos a Dios de dos formas. La primera, le dice Satanás a Jesús, déjate caer de lo más alto del templo, porque escrito está, que dice, citando un texto del Antiguo Testamento, dice Satanás, escrito está que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropice. Jesús dice, ¿qué necesidad hay de hacer eso? No hay absolutamente ninguna necesidad. Es decir, el demonio tienta a Jesús a que haga una cosa extraordinaria cuando no hay necesidad. Cuando no hay ninguna necesidad de que lo haga. Entonces, Dios no nos tiene permitido a nadie en absoluto hacer experimentos con su misericordia o con su bondad. ¿Sí? ¿Qué significa? No nos permite depender de su misericordia o de su bondad, cuando no hay necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, eso es lo que hacen la mayoría de los católicos. ¿Sí? Los hombres tentamos a Dios cuando sin haber necesidad nos ponemos en ocasión de ofenderlo. Llegar a asumir que en medio de la ocasión de pecado, Dios nos dará la gracia para resistir a la tendencia. Poner en experimento a Dios. Hacer un experimento con Dios. Por ejemplo, si yo tengo el vicio del alcohol, yo no puedo decir, bueno, voy a ir a la cantina. Al cabo, Dios me va a dar la gracia para salir sin tomar. Eso es tentar a Dios. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de hacer el experimento con Dios, poniéndonos voluntariamente en ocasión de pecado para esperar que Dios nos saque de la ocasión de pecado o nos dé la gracia para resistir al pecado. Esa es la primera forma de que nosotros tentamos a Dios. La segunda es vivir de forma permanente en el pecado. Es decir, que independientemente de lo que hagamos, habrá un momento, quizás antes de morirnos, que Dios nos va a conceder el tiempo para arrepentirnos y para que nos perdamos. Esa es la segunda forma de tentar a Dios. Porque imagínense, ¿a cuántos de ustedes, cuántos de ustedes conocen o han conocido a alguien que le haya pasado a nadie? Casi a nadie. Quienes viven en pecado, viven en un estado permanente de tentación de Dios. Estar tentando a Dios día y noche, esperando de Dios una gracia que Dios no le ha concedido a nadie. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda forma de tentar a Dios. Probar la paciencia de Dios. Hacer un experimento con la paciencia de Dios. Porque hemos de entender que el único momento del que podemos depender para salvarnos es el de ahorita. Por eso, el tracto de la misa menciona de que este es el día de la salvación. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo tengo o de cuánto tiempo dispongo para arrepentirme? ¿De un día? ¿De un solo día? El demonio son miles de personas que se duermen hoy en pecado mortal y no amanecen mañana por haber presumido de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que el demonio se acerca a nosotros. Día y noche nos vigilan. Tiene tanto interés en nuestra perdición que no se preocupa en gastar lo que sea por descubrir cuál es nuestra mayor debilidad. El punto más débil. Y por ahí, por ahí comienza a llegar. Entonces, el demonio nos afecta o nos hiere. Ya sea en lo que tenemos, en lo que poseemos, en las cosas, en la salud, en el cuerpo, en el alma. ¿Sí? Ahí tenemos a Job en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo deja, verdad? ¿Sí? ¿O a cuántos de los endemoniados del Evangelio no afecta de todas formas? So, en mayor o menor medida, todos hemos sido perseguidos, golpeados, vencidos por el demonio. Tenemos en nosotros la forma de defendernos de los ataques del demonio. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, la resistencia. Con la gracia de Dios. La oración, que ya Jesús no lo recomienda, ¿verdad? Dice, hay muchos, si recuerdan aquel pasaje del Evangelio, cuando se acercan los discípulos y les dicen, fíjate que no le pudimos sacar el demonio a tal persona. Y él mismo le dice, es que este tipo de malos solo se quita con aryuno y oración. ¿Sí? Entonces, la oración, la resistencia y luego, ya después de eso tenemos el signo de la cruz, la señal de la cruz. Tenemos el mencionar el santo nombre de Jesús y tenemos el agua bendita. So, iniciamos con estas ideas en nuestro interior, para que las meditemos y vayamos, al menos durante este tiempo, descubriendo cómo es que el demonio nos tienta a nosotros y cómo hemos practicado resistirlo. ¿Cuál es nuestro punto más débil y dónde hay que trabajar para reforzar ese lado de nuestra vida? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.